Las canciones más bonitas Que hablan de nuestro pasado Las escribí con el alma Y el corazón de la mano Recuerdo que me besabas Y te acercabas a mí Tu cuerpo me reclamaba Y era el hombre más feliz Cuando escucho las canciones Estas que te dediqué Tu recuerdo me hace daño Casi siento enloquecer Olvidarte es imposible Tu recuerdo está grabado Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy recordando ¡Ey! ¡Vaya, vaya, 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 caballero! ¿Con el pianito? ¡Un saborcito, claro! ¡Ey! ¡Mira, mira! Y es el saborcito del zorro Y desde el tamón de la cruz Para toda mi gente ¡Con el alma! ¡Vaya, vaya, 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 vaya Vosotros, caballeros Toda mi raza Toda mi gente Se conoce Si nos vamos a bailar Ya nos tiró Y en el sabor ¡Qué rico, sabrosito! ¡Los goletos, impadentes, aquí ya, caballeros! ¡Huépale, que huépale, que huépale! ¡Uy! ¡Y, qué! Para los amigos Que nos acompañan De allá De Poza Rica del Largo ¡Gracias, salve y gracias! ¡Los amigos de José 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 Arco! ¡Alto de Coralitos Primo! ¡Racio Capitán! ¡Racio José Jorge! ¡Oye, vaya, saludo de paz En el zorro ¡El rey! ¡De los secrados! ¡Saludad! ¡Ey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y ahora con el estudio de AGM! ¡Récord! La línea del éxito ¡Ay, yo, más! ¿Pero qué veo? ¿Mira qué veo? ¿Bailamos? Y ahí está la astucia musical De nueva cuenta ¡Vaya, saludo para el tallo A tu callo, bailar, que baila Y no se que goza! ¡Y nos vamos allá por... El Higo de la Cruz ¡Y el saludo! Y ahí están los ingenieros De AGM Record ¡Mirá! Y los muchachos de los muchachos De los muchachos de la Estalla Bailando del zorro ¡Eso! ¡Mirá! 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 ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Rá! ¡Ja, ja, ja! Y esto a mí sí me gusta La música del zorro Para toda mi raza Los amigos de allá De Ciudad Victoria Ahí estáaporimón Ahí los vamos ¡Arriá! ¡Rá! ¡Guau! El mejor amigo joienta Canción bonita Otra más En esta noche Vamos a dar un solo especial A todos los En este предложidos